Buenos días amigos que están en la jugada con Checho Sports. En el día de hoy les vengo a hablar de los equipos que harán parte del clásico mundial de béisbol que se celebrará el presente año en Japón, en Taiwán y en Estados Unidos. Un clásico mundial que en esta edición contará con 20 selecciones, 5 selecciones en 4 grupos de los cuales 2 se jugarán en Asia y 2 se jugarán en Estados Unidos. El grupo A se jugará en el estadio internacional de Taichung en el país de Taiwán y está conformado por Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. Estos partidos se celebrarán del 8 al 12 de marzo. El grupo B se jugará en el domo de Tokio en Japón. En este grupo estarán los países de Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa y se estarán enfrentando del 9 al 13 de marzo. El grupo C es un grupo importante para los colombianos ya que en este grupo está nuestro país. Se jugará en la ciudad de Phoenix, Arizona del 11 al 15 de marzo y está conformado por Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. El grupo D también se jugará en Estados Unidos en la ciudad de Miami, Florida. Es un grupo donde hay bastantes conocidos nuestros y está conformado por Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua. Un grupo complicadísimo para cada una de esas selecciones. Bueno amigos, en esta primera ronda cada equipo enfrentará en un partido a sus oponentes, o sea, jugarán cuatro partidos en fase regular. Los dos mejores equipos de cada zona irán a los cuartos de final y los otros tres equipos se regresan a casa. Los cuartos de final se jugarán en las ciudades de Tokio y Miami. En Tokio se estarán enfrentando el día 15 de marzo el ganador del grupo A contra el segundo del grupo B y el 16 de marzo el ganador del grupo B versus el segundo del grupo A. Mientras tanto, en Miami también se van a estar celebrando dos partidos de los cuartos de final. El día 17 de marzo se estarán enfrentando el primero del grupo D versus el segundo del grupo C y el día 18 de marzo se enfrenta el ganador del grupo C versus el segundo del grupo D. Las semifinales se jugarán en el estadio de los Marlins los días 19 y 20 de marzo del presente año. La primera semifinal la jugarán los ganadores del cuarto de final 1 versus el ganador del cuarto de final 3 el día 19 de marzo y el día 20 de marzo se enfrentarán también en Miami el ganador del cuarto de final número 2 versus el ganador del cuarto de final número 4. Los dos ganadores de finales serán los equipos que van a pelear por la gran final y para tener el trono de campeón mundial de béisbol el día 21 de marzo en el estadio de los Miami Marlins. Ahí ese día conoceremos quién estará ocupando el trono de campeón mundial de béisbol. Bueno amigos y después de haberles hecho este resumen de cómo se va a jugar el clásico mundial de béisbol 2023. Espero que me digan en la caja de comentarios cuál es su país favorito para quedarse con el clásico mundial 2023. El mío es Colombia, soy colombiano y de corazón quiero que quedemos campeón. Es duro lo sé pero lo último que se pierden son las esperanzas. Para despedirme los invito a suscribirse al canal, suscríbanse al canal, comenten, denle me gusta, compartanlo en sus redes sociales que es totalmente gratis y recuerde que van a ver más videos del clásico mundial y que viva el béisbol.